Hola Juanita, feliz cumpleaños. Este es tu tío Ricardo Orlando. Todavía no lo conoces, pero ya pronto lo vas a conocer. Y esa es la primita de tío Ricardo. Lorelei. Tu única primita hasta ahora, mire, mamá. Y esta es tu otra primita. De seguro serán muchos más después. Que se llama Mica. Ay, le va a gustar conocer a Mica. Mica, Mica, Mica. Look at what Mica. She's looking at you.